en RR Noticias. Bueno, ya lo sabe, hace más de un mes que arrancaron las campañas electorales de carácter federal y siempre es importante contar con el punto de vista de quienes aspiran a representarnos en cargos tan sobresalientes como ser senador de la república. Por eso nos acompaña aquí el candidato al Senado por el Partido Ciudadano que pretende representar a Querétaro, José Antonio Ortega Cervón, usted lo conoce y lo conoce bien. Toño, bienvenido, ¿Cómo estás? Hola, bien, muy muchas gracias, estoy muy bien, muy contento, y seguimos trabajando en la campaña. Muchísimas gracias. Cuatro semanas ya de campaña. Ya cuatro semanas de campaña, hemos recorrido distintos lugares, ya tuve la posibilidad de ir a San Joaquín, a Peña Miller, fuimos a Colón, y aquí hemos dado una ronda muy interesante en los tianguis, en los mercados. Tu intención es visitar los dieciocho municipios. Sí, así es, mi intención es visitar los dieciocho municipios en compañía de mi fórmula, Ileana Luna. Muy bien, oye, pues siempre interesante el hacer también los contrastes, ¿No? Con respecto a los otros proyectos que se están presentando. Hoy se está hablando mucho de Santiago Nieto Castillo, de esta decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revocar esta candidatura por no cumplir con el requisito de residencia. Sabemos que si en algo eres experto tú, es en el tema de las leyes por tu trayectoria, particularmente en el Poder Judicial, y bueno, aquellos que pretendan representarnos en cualquier cargo de elección popular, pues tienen que respetar la ley como tal. ¿Qué pasa con este asunto? Sobre todo porque Santiago hace algunos días, Toño, pues dijo que se trata de un desafuero técnico, que es un asunto más político que jurídico. Desde tu perspectiva, ¿Cómo ves las cosas? Sí, qué bueno que me lo preguntas. El día de hoy inclusive tuvimos una rueda de prensa donde desde Movimiento Ciudadano, con mi compañera Ileana, en la fórmula, hicimos un posicionamiento muy claro en torno a este tema, ya tuvimos la posibilidad de ver la resolución de las salas, de la sala regional de Toluca, y de manera muy clara establece que las pruebas que se presentan, los, la interpelación notarial y todo revelan que de alguna manera nos miente, de alguna manera. Y que no es residente de Querétaro. Nos mienten el tema de la residencia, porque inclusive no se pueden tener dos residencias, una en Hidalgo y otra en el estado de Querétaro, el domicilio que presenta tampoco es el suyo, incluso yo creo que si van a tocar ahorita no, no, no lo conocen, este, de alguna forma también las pruebas que presenta, él las presenta de manera extemporánea, que incluso las valoró también la sala, la sala regional, y de alguna manera cuando se pide transparencia, pues hay que ser transparentes también, ¿no? Hay que, hay que transparentar todos, de alguna manera, como tú lo mencionas también, si se trata de un hombre de, de verdad, un hombre de leyes, pues hay que respetar la ley, y eso es lo que nosotros exigimos el día de hoy, exigimos que se respete la ley, y nosotros como propuesta de campaña siempre hemos mencionado que debe respetarse la autonomía plena del Poder Judicial, como tú lo mencionas, pues yo fui juez, magistrado, durante veintinueve años, presidente del Poder Judicial, y en consecuencia siempre hemos procurado respetar la ley, que la ley se aplique, y también en el caso, de alguna forma, que se respeten con los requisitos que contempla la propia Constitución, y como tú bien lo mencionas, pues no se tiene la residencia efectiva, no se establece el tema de transparencia, se alteran documentos, se alteran poderes, y en consecuencia, pues por eso es la resolución. Oye, pero hay que tener respeto a la ley. Sí, claro, llama la atención en el caso de Santiago Nieto Castillo, que parece ya se imbuyó con todo este discurso de que, pues no le salgan con el cuento de que la ley es la ley, más tratándose de un hombre con una trayectoria como aquel que fue titular de la FEPADE, que ha sido, como decíamos, procurador del Estado Hidalgo, que estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera, como que uno nos explica, ¿no? Que alguien que ha pasado por esos cargos, ahora esté denostando así al Poder Judicial, a las leyes, a los lineamientos en materia electoral que tenemos en este país. Claro, y además, pues, al respeto, ¿no? El conocer la, la, los requisitos para poder ser elegible como candidato, pues de alguna manera también es una cuestión que también lo mencionamos el día de hoy, una cuestión exclusivamente de tiempo, son este ocho, el ocho de enero renuncia a su cargo de encargado de la Fiscalía, y al dos de junio, pues de alguna manera no marcan los seis meses que está. Así es. Que eso es lo que resuelve, entonces. Ojalá equivocó, no está tan cerquita a San Juan de Hidalgo que este, quería competir. A lo mejor quería competir por ahí, o quería tener las dos residencias efectivas, no se sabe, y también de alguna forma, pues también ahora lo pretende politizar, y eso es donde nosotros metimos nuestra postura, en virtud de que, pues, no se puede establecer que se trate de un desafuero, y menos tratarlo de equivocar como antes, porque de alguna forma el presidente, pues, hablaban con hechos ciertos, con hechos veraces, y aquí no, aquí de alguna forma está muy claro que las evidencias son otras, y que los documentos que se presentan son otros, entonces, no se puede señalar que se trate de un desafuero técnico. Sí, porque además ni siquiera está previsto ahí en la ley. Eso no existe, y entonces realmente es por eso, es que en Movimiento Ciudadano exigimos que se respete al Poder Judicial, que se respete la ley, y que, como te lo menciono, si se quiere transparencia, pues hay que empezar a transparentarse uno mismo. Yo, por ejemplo, te puedo compartir que en mis 29 años, como dentro del Poder Judicial, en todos los que fui funcionario judicial, y que así lo establecía la ley, presentaba mi declaración patrimonial, mi declaración patrimonial coincide con lo que tengo, lo que en el caso de él, pues, de alguna forma tampoco sucede, tiene denuncias por enriquecimiento ilícito, y a lo mejor por eso es que él menciona el fuero, porque ha de querer el fuero para esos temas. Oye, y llama la atención, porque a ver, todos los que son funcionarios públicos, a ti te ha tocado, cuando toman protesta, protestan cumplir y hacer cumplir la ley, ¿no? Así es. Si te la estás brincando antes, incluso de estar en los cargos, pues entonces que se puede esperar después, ¿no? Así es, y además, como tú lo mencionas, pues, se debe de conocer, se debe de respetar la Constitución, las leyes, pero sobre todo se debe de respetar, yo lo he mencionado, lo mencionamos hoy en la mañana, al cien por ciento, al Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, a los funcionarios judiciales, que siempre hacen, y yo a mí me consta, siempre hacen su mejor esfuerzo para decidir lo que conforme a derecho. Y que están bajo a un ataque permanente, hay que decirlo, todos los Sí, siempre estamos bajo el escrutinio. Con críticas, con señalamientos, con la divulgación de muchas falsedades que últimamente se ha hecho, Toño. Sí, 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 entonces por eso nosotros mencionamos que realmente más bien estamos ahora ante un caso de el apóstol gay, ¿no? De todo lo que se ha movido. Muy bien. Oye, y finalmente, pues, Santiago, como cualquier otro ciudadano, si siente que sus derechos han sido vulnerados, hay que recordar que, pues, puede acudir y, pues, presentar, este, los, digamos, este, las controversias legales que él considere, como ya lo hizo el pasado, el pasado fin de semana. En tiempos, tú que conoces el tema, esto ¿cuánto pudiera tomar para saber si puede regresar o no como candidato? Sí, mira, primero, este, pues, sí, como también lo mencionamos hoy en la mañana, pues, hay que llevar a cabo el procedimiento, hay que respetar a las autoridades, a las autoridades electorales, a las autoridades del Poder Judicial Electoral, sigue todo cumplir con las formalidades y la propia, la propia norma contempla la toma de decisión y la posibilidad de recurrir, como en el caso se hizo. Así es. Y también nosotros mencionamos que somos muy respetuosos de lo que llegara a decidir en la Sala Superior, pero que queremos que no se politice el asunto. Pues, como siempre, Toño, te agradezco mucho por venir aquí a platicar en este espacio, todavía le queda un buen rato a esta campaña, ojalá que haya oportunidad de seguir platicando contigo de los temas del día, de lo que traes en tu agenda, de las propuestas que le haces a los cadetanos para poderlos representar. Sí, muchísimas gracias, pues traemos muchas propuestas en materia de seguridad, en materia de justicia, derechos humanos, viabilidad presupuestaria, medio ambiente y energías limpias y renovables. Y como un dato también importante, comentarles a todos tus seguidores que, tus radioescuchas, que el 9 de abril viene nuestro candidato Maynes, viene a dos universidades y vamos a estar muy contentos aquí. El próximo martes, ¿verdad? El próximo martes viene a la Universidad Autónoma de Querétaro y a la Canagua. Estaremos pendientes, Toño. Este es tu caso, te lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Toño Ortega Servón, candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Vamos con Toño.